¿Te imaginaste tener en tu fiesta grandes celebridades bailando, cantando y disfrutando contigo? Coco Music presenta Urbano Show Con máscaras hiperrealistas Que te harán bailar y disfrutar toda la noche en tu fiesta Daddy Junkie Bad Bunny Nicky Jam Six Night Michael Jackson Y La Máscara Juntos en un espectáculo exclusivo de Coco Music Contrátanos ya en este momento Y podrás tener una fiesta diferente a las demás Coco Music Show El mejor show en Texas